Habitísimo, consejos para tu hogar. Hola, soy Joana Mengual, de Estudio de Arquitectura Bonavista, embajador de Habitísimo, y hoy te voy a explicar lo que es una vivienda eficiente. Bueno, os voy a intentar dar unas pinceladas de a qué nos referimos los técnicos cuando hablamos de una vivienda eficiente. En otro vídeo hemos estado hablando de domótica y por domótica podríamos estar hablando también de viviendas inteligentes. Cuando hablamos de una vivienda eficiente es otra cosa, no es lo mismo. El problema de la eficiencia de una vivienda es que muchas veces a primera vista o a priori no lo vemos. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues una casa eficiente es aquella que gestiona sus recursos de una manera óptima. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la eficiencia energética, de la eficiencia lumínica y también de la eficiencia acústica. Es decir, es aquella que con menos recursos y con menos consumo nos da unas mayores prestaciones. Cuando hablamos de la eficiencia en una vivienda, uno de los aspectos que buscamos es el confort térmico. ¿Este confort cómo lo conseguimos? Bueno, pues para ello podemos realizar una cara instalación de aire acondicionado o de calefacción con unos aparatos de muchísima potencia y efectivamente, si los tenemos funcionando todo el día, conseguiremos esa temperatura que buscamos. Pero hay otras formas de hacerlo, otras formas que a veces no se ven pero que están, que es mediante los aislamientos térmicos. Estos aislamientos, tanto pueden ser de suelos, como de paredes, como de techos. Es recomendable siempre acudir a un técnico que nos pueda asesorar cuál es la mejor opción para mejorar este comportamiento. Nos puede pasar que, claro, en el mejor de los casos, que nuestra casa esté por hacer. Entonces todo esto ya lo tendremos muy presente ya en fase proyecto, empezando por la orientación de la vivienda. Pero también puede pasar que la casa ya la tengamos hecha y que queramos mejorar estas prestaciones. Pues debéis saber que también es posible. Es decir, en nuestra casa, aunque ya esté hecha, podemos incorporar aislantes, tanto en fachadas como en techos, por el interior o por el exterior. Incluso también cambiar los cristales de las carpinterías. Cuando hablamos de aislantes, debemos saber que estos, aparte de ayudarnos a mejorar el confort de nuestro hogar, el confort térmico, también nos pueden mejorar y mucho el confort acústico. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de acústica que oímos roncar al vecino? ¿Cómo enciende el interruptor? ¿Cuándo habla por teléfono? Cosa que al final llega a ser muy molesto. Son estas cosas que cuando compramos la vivienda, incluso cuando la estamos ejecutando o cuando la estamos reformando, no las pensamos. ¿Hasta qué vives? Cuando vas a vivir a ella es cuando te das cuenta de que oíes al vecino. Bueno, pues debéis saber que esto, aunque vuestra casa ya esté hecha, se puede mejorar. Hoy en día hay empresas especializadas en acústica que consiguen unos resultados sorprendentes. Evidentemente, si estamos en fase de proyecto, es muy importante cómo se ejecutan las cosas. No es lo mismo colocar una pared de 20 de ladrillo cerámico o de hormigón que hacer un doble tabique de pladur, por ejemplo, con un aislante acústico, que mejorará muchísimo las prestaciones. Otro aspecto de la vivienda eficiente es conseguir la eficiencia energética. Todos habéis notado que siempre las facturas de la luz, del agua y del gas son a la raza. La tendencia siempre es a subir. Entonces tenemos que buscar recursos para que eso se reduzca. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, pues tenemos muchos. Desde placas solares, placas fotovoltaicas, hasta incluso elementos más accesibles como pueden ser reductores de consumo de agua o acumuladores de agua. Espero que esta información te haya sido útil y te recomiendo que cuando tengas que llevar a cabo un proyecto de instalaciones, te pongas en manos de profesionales. Siempre tendrás un buen resultado. Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.